Hola a todos, bienvenidos a CEM Emprendedores. Hoy vamos con otra tanda de bromas de Sidro Montalvo a ver qué nos depara este crack y a ver cómo se lo toman los participantes involuntarios. Vamos al play y Sidro Montalvo ya me río antes de empezar. A ver qué tal. Muy buenos días, me voy a presentar, soy de Juan Carlos Minas Camaño, soy el director general del departamento de peritos y de peritajes. Vamos a ver, me han pasado una nota referente a que usted ha tenido un siniestro con un p*** referente a una rotura de un cristal y con el robo de un radio compact, ¿verdad? Sí. Sí, aparte de este incidente tiene usted añadido en el par temas incidentes ocasionados por los cristales. A ver si me lo puede usted contar, por favor. Pues nada, tengo unos arañazos en el asiento y el cortaviento, yo tenía una chaqueta, ¿vale? Que tenía unas llaves y todo eso. Entonces se ve que para quitar la chaqueta me rompieron una pestañita, tuvieron que quitar eso y me la rompieron. Y eso. Bien, es que estamos valorando la situación y, por supuesto, quiero serle claro, el perito, por supuesto, esta reacción a este tipo de parte que ha dado usted, porque ha dejado usted una chaqueta a la vista, ha dejado usted, digamos, un cassette que posiblemente, pues de una manera o de otra podría haberlo cubierto con algo para que no se le vea. Entonces, por supuesto, claro que es muy fácil dar un parte al seguro y que luego nosotros nos hagamos cargo de todas las incidencias. Dígame usted lo que le va a pagar y ya está. Yo claramente se lo digo, claramente se lo digo, ha cambiado muchísimo el tema de las pólizas e incluso le invitaría que si usted no quiere continuar nuestro seguro se puede marchar perfectamente porque es una cosa que no me molestaría porque personas como usted que está trayendo cada dos por tres tipos de incidentes de este tipo, me está usted diciendo que se dejan las chaquetas en cualquier lado o de que es una persona... De estas cosas, perdónenme, pero en una compañía de seguro, lo siento, pero no nos sale rentable. Y de todas maneras, discúlpeme que tenga que ser tan directo con usted, pero son ustedes los culpables de que las compañías de seguro estén pasando por el momento que están pasando, porque ustedes han engañado muchísimo. Usted que está engañando ahora. ¿Yo? ¿A quién se lo he engañado? A la compañía de seguros. Pues denuncien, ¿eh? No, denuncien, si no tengo que denunciarle, simplemente le digo a la cara que estamos hartos de ladrones, como usted en este caso, que quiere engañar usted. Seguro. Usted quiere engañarme a mí, señor, y eso no se va a consentir, y ese parte no lo voy a admitir. Y si se quiere usted marchar de la compañía, márchese de la compañía, pero estamos hartos de gentuza y de gente que roba las compañías de seguro. Muy bien. No, muy bien, no, es que está usted intentando a mí venderme una moto. ¿Usted crea? Sí. Pues usted lo cree. ¿Ve cómo se acojona cuando le hablo? Que yo me lo he acojado a usted. Se acojona. Yo me lo he acojado a usted. ¿Por qué? Porque se está usted ahora pensando el por qué ha hecho usted el parte, porque está usted acojonado. Venga, hombre, venga. No, venga, hombre, no, de todas maneras, le voy a decir una cosa. No, venga, usted, no, usted mientras que cobran, todo muy bien, pero ahora he parado, cuando hay un siniestro ya todo muy mal. Y gracias a tontos como ustedes estamos todos los meses cobrándoles un buen impuesto, porque son ustedes tontos que se dejan el casepuesto y la chaqueta atrás en el coche. Mi chaqueta, ¿y los radiocaseros se puede quitar que no llegue a casa? Pues que le roben el coche entero. Pues me lo pagará usted. Vamos a pagar una bolsa pipa, le vamos a pagar. Pues lo que usted quiera pagarme. Lo único que le digo es que estamos hartos de chorizos. Le paso con el departamento de reclamación. Perdóneme, dígame lo que me tiene que pagar. Le voy a dar, le digo claramente, María Ángeles, por favor, tráeme la tasación del casé del señor. A ver, el casé de su coche lo hemos valorado en 16 euros con 35. Muy bien. Se lo repito, 16 euros... No, no, le he oído, le he oído. Le voy a pasar de todas maneras con caja para que recoja usted el talón. Le paso con caja. Muy bien. Estamos hartos ya de tanto tolay. ¡Jesusito! ¡Jesusito! ¡Dime! ¡Atojolao! ¡Que te lo hablas cierto al fondo! ¡Qué es una broma de Cadena Díaz! ¡Jesús! ¡Dime! Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Díaz, que te estamos gastando una broma de parte de tu hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Oye, pásate por caja y recoge los 16 euros! ¡Va a hablar un poco! ¡Corre aquí que te ha certificado! ¡Anda! ¡Venga! ¡Pues oye! ¡Un abrazo muy grande de parte de tu hermano! ¡Venga! ¡Hasta luego, Jesús! ¡Con Dios, Iñaki! ¡Chao! Bueno, se lo ha tomado bastante bien, ¿eh? Yo creía que... Le decía tonto, le decía no sé qué, le decía no sé cuántos. Yo creía que... Se lo tomaría bastante mal y se lo ha tomado muy bien este hombre. La verdad... Bien, bien. Buena. Ha dicho, bueno, que me pagué, a mí me la suda. Lo que me digas, págame lo que me tengas que pagar el seguro y ya está. A ver, en este caso, los dos tenían un poco de razón, ¿eh? Porque uno decía, el seguro decía, hombre, dejar las cosas en medio del coche, ahí en el asiento, pues si te lo roban, nosotros tenemos que pagar estas cosas, ¿no? Y el otro decía, hombre, yo estoy pagando el seguro, pues me lo pagaré y te callas. Curioso, ha sido curioso. Vamos con el segundo a ver... A ver cómo... ¿Cómo transcurre? Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, la señorita Yolanda. Sí, 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 yo. Muy buenos días. Buenos días. Soy Ignacio Sánchez, de Inspección de Sanidad. Quiero hablar con usted, doña Yolanda, por lo siguiente. Usted parece ser que mantiene reuniones con una finca urbanización en... ¿verdad? ¿Número? Es que hay muchas. Sí, bueno, y tengo aquí los datos, es que mi secretario en este momento no está, que está desayunando, pero bueno, los tengo todos anotados, vamos. Sí. Es que me han llegado unas quejas de ciertos vecinos que parece ser que usted en las reuniones... Sí. ...usted fuma. Que yo fumo en las reuniones. Sí. Bueno. Sí, entonces, bueno, yo primeramente le quisiera comentar, doña Yolanda, que es cierto que usted fuma en estas reuniones de vecinos. Evidentemente que no. Usted me asegura que es mentira. Vamos, desde luego le digo yo que en las reuniones yo no fumo. ¿Usted conoce al señor don José? Sí. Pues este señor es el que ha hecho el escrito y este señor tiene datos y tiene fotografías, incluso un pequeño vídeo que han filmado desde un teléfono móvil que no lo han traído, donde se la ve a usted fumando en estas reuniones. Entonces, doña Yolanda, que me mienta usted a mí también... ¿Fumado en las reuniones? Sí. No entiendo nada ya. Sí que es cierto que al señor José lo conozco, pero no sé nada más. Es que no entiendo muy bien hacia dónde viene el tema. ¿Hacia dónde viene el tema? Es decir, no sé exactamente cuál es su papel aquí. Si preguntarme si ha ocurrido o no, que le digo no. Ya, pero me está usted mintiendo. Es que simplemente la llamaba para decirla si había alguna manera de que usted me lo explicara. La estoy diciendo que si ha fumado o no y resulta de que usted, usted ha fumado y me está usted a mí engañando como inspector de sanidad. Es decir, es la mayor cara de vergüenza que una persona puede utilizar en una sociedad como la que estamos viviendo. Es decir, sabe usted cómo está la situación de la sanidad, cómo está el control del tabaco y usted se permite, usted se permite de hablar a un inspector de sanidad. Bueno, vamos a ver, usted tome las medidas que tenga que tomar. Yo sé que hablo con una abogada, sé que hablo con una... No, no, pero no pasa nada. No, 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 no. Si hablamos como ciudadanos, imagino a ambos, ¿no? Correcto, correcto. Es decir, que no es una cuestión de que yo tenga un cargo o deje de tener un cargo. Yo le digo que en las reuniones lo habitual no es fumar. Ahora bien, lo que me parece ilógico es que se dé trámite o que se pueda dar trámite a este tipo de cosas. Cuando además me imagino que si se ha presentado una denuncia y se ha visto al personal que lo ha interpuesto, pues me imagino que ya sabe usted por dónde irán las cosas. Sí, sí, yo sé por dónde van las cosas. Pero exactamente no hay más, yo sé por dónde van las cosas y es que la denuncia que le va a caer a usted va a ser fuerte. La denuncia que se le va a caer a usted va a ser... Que se va a tener usted que empezar a repasar todos los estudios de justicia que usted estudió en su momento. Porque para ser abogada, como es usted, y yo como inspector de sanidad, creo que sé yo más que usted. Fíjese lo que le quiere decir. Y no es que quiera yo saber de justicia. Pero hombre, que me mienta usted a mí, señora Yolanda, a un inspector de sanidad, cuando sé perfectamente que no para usted actualmente de fumar, que fuma usted donde la da la gana, sin respeto a las personas cercanas, a mí se me caería la cara de vergüenza que me termino a que llamar un inspector de sanidad diciéndome lo que me está diciendo. Y sin embargo, otra cosa que le voy a decir, se la nota chula a usted. Sí, se la nota déspota, chula. Bueno, en fin. Sí, en fin, fumes un cigarro, sí, en fin. Le voy a pasar a mí con mi departamento. Muy bien. Un segundito, de paso. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras las miseles de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida... Doña Yolanda. Sí. ...que te fuman los cigarros doblados en las reuniones de los vecinos. ¡Yolanda, felicidades! Gracias. Has picado, ¿eh? Has picado. Hostia, sí, pero de lleno, ¿eh? Yolanda. ¿Qué? ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ahora mucho mejor. Mígate cómo están todos tus compañeros partiéndose la caja por completo. Y que te quieren muchísimo y que te querían dar esta broma telefónica. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Y un besote muy grande a todos vosotros allá a Barcelona. Muy bien, Isidro. Pues muchísimas gracias. Un besote grande. Adiós, María, compañeros. Adiós. Bueno, esta ha sido un poco en la línea de la primera. La persona se ha puesto muy nerviosa. Intentaba no entrar al trapo. Y bueno, que te llame un espectro de sanidad. Que te han pillado fumando y tal. Yo qué sé. Porque la gente que fuma, a lo mejor dice, hostia, por lo mejor he fumado en alguna reunión o algo, ¿sabes? Y yo me acojonaría. Pero bueno. O sea, es una broma. Ha sido un poco en la línea, en la primera línea. Claro, si a él la entran, si a él le contestan, se ponen nerviosos, da mucho más juego. Cuando la gente se pone muy nerviosa y tal, pues él intenta. Pero guay, guay. Los temas son increíbles. Tiene más temas este hombre para sacar. Vamos ya con la última. A ver qué nos depara. En Cadena Dial. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Escucha, un momento. Que me ha llamado Guito, que no tendrás tú ninguna junta ahí para el timón. ¿Qué es? Que me ha llamado Guito ahora mismo. ¿Y quién es Guito? Guito, el que tiene allí en la manga en... Escúchame un momento, Paco. Escúchame un momento, Pancho. Es que te lanzas y no me dejas explicártelo. ¿A quién estás llamando usted? Pero espérate un momento, Paco. Que yo no soy Paco. ¿Cómo no vas a ser Paco? Si acabo de hablar contigo ahora mismo. Que me ha llamado hasta mañana Guito. Que te pases por el puerto, por el Tomás Maestre y que recojas la junta del carburador del calentador. Pero vamos a ver, ¿estás tú llamando a la caja de ahorros? Pero escúchame un momentito, que me ha llamado Juani esta mañana. ¿Quién? Juani, la que está con Ernesto, que estaba con Rosa. Pero si es que esto es una oficina de un banco. Escúchame un momentito, me ha llamado Paco esta mañana. ¿Qué Paco? Paco, el hermano de Carlos, que tiene la frutería, los de Fruta Jiménez. Pero si es que esto está confundido. Pero espérate un momentito, que estoy hablando contigo de una cosa muy seria. Que no podemos ir esta tarde a montar el calentador, porque no hay nadie allí en casa de José. No sé qué decirle. ¿Me entiende lo que te quiero decir? No. Que es que me ha llamado Ernesto esta mañana. ¿Qué Ernesto? Ernesto, el de Crister, el del barco, el del velero. Que no pueden venirse de Formentera si no funciona el timón. Y me ha llamado tu hermano esta mañana, que no tiene piezas en el taller. Que repito, que esto está confundido. Pero vamos a ver una cosa, Paco. Que yo no soy Paco. Pero ¿por qué llamas tú a Lourdes esta mañana entonces? Yo no he llamado a ninguna Lourdes. ¿Cómo no vas a llamar tú a Lourdes si acabas de hablar ahora mismo con ella? Que yo no he llamado con ninguna Lourdes, caballero. Pero vamos a ver una cosa, Antonio. Escucha un momentito. ¿Por qué tú ayer no cogiste el teléfono cuando te mandaron el pedido? Yo no he recibido ningún pedido y esto está confundido. Y perdone. Oye, que se me ha cortado. Sí. Que estaba hablando con Paco hace un momentito que está hablando con él referente a la junta esta que me tenéis que mandar, que no ha llegado el mensajero todavía. Vamos a ver. Escucha, espera un momentito, José, espera un momento. Espera un momento que te lo explique. Me ha mandado la junta a la 6.12 y esta no es. Pero vamos a ver que usted está llamando a c***, no a un taller. ¿A ti te ha llamado, Rosa, esta mañana? A mí no me ha llamado nadie. Espera un momentito. Está hablando con Paco hace un momento que me ha cogido el teléfono. Digo, mírate en el almacén, en el cajón 6, en el que tenéis detrás de la caja, que ahí tiene que haber arandelas porque... Vamos a ver, le estoy diciendo que se ha equivocado. Pásame con Paco un momento. Que no hay ningún Paco aquí. Pásame con él, anda, Ignacio, pásame. Pero vamos a ver que te... Pero será posible que no hay ningún taller de esto, que es la caja. Escucha un momentito. Daos prisa que tengo ahora mismo. Encendió el calentador y no está cogiendo gas. Otra vez dice. Otro. Oye, que se me corta, Paco. No, soy Juan Vicente. Hola, Juan Vicente. Escucha un momentito. He estado hablando con Paco hace un momentito. A ver si antes de que cerréis vosotros me podéis dar una arandela de las 6.32 que está Guito esperando en el taller. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver. Escuchadme un momento. Vamos a ver. He hablado con Paco porque ayer la arandela que me disteis... Pero espera un poquito. ¿Dónde llamas? Pero espérate un momento tú. Espérate un momento. Que he hablado con Paco ya y lo tiene él ya seleccionado en el almacén. ¿Pero qué Paco? Paco, el coño que está con el taller, con Guito. Pero vamos a ver si esto es la caja. Escuchadme un momentito. Antes de que cerréis, mandadme el mensajero que tengo abierto ahora mismo aquí todo el motor y me falta nada más que meter la arandela. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted dónde llama? Escucha un momentito. Que se ha quedado Ernesto sin el timón que lo tiene roto y estamos aquí en el puerto. Muy bien, vale, venga. Hasta luego. Adiós. Oye. Si no me dices dónde quieres llamar, lo siento. Pero escucha un momentito, Ignacio. Que... Venga. Bueno, en esta última broma es muy buena. Hay una cosa que me llama mucho la atención que me he fijado yo y es que decían estoy llorando un poco porque decían esto es la caja, la caja de ahorros y se veían un montón de niños por detrás que parecían una guardería. O sea, yo no sé quién estaba mal equivocado. Los que decían que era la caja de ahorros o porque ahí se oían niños y niños como un colegio. No sé si habéis fijado, escuchadlo bien. Porque... Porque se oyen niños, se oyen niños por detrás que no sé por qué. Y... Bueno, esta es muy buena. La gente, pero ¿qué me estás contando? Bueno, mucho tiempo han aguantado, ¿eh? Me llama un tío y me dice Paco, no sé qué. Y a los tres segundos le cuelgo y no le voy a coger el teléfono. Y también me ha hecho gracia que lo iban cogiendo uno distinto cada vez, ¿sabes? Dicían, venga, cógelo tú ahora. Venga, cógelo tú. Y tío... Es buena, esta es buena. Esto me ha hecho gracia. Y... Y el tío ahí, pero dale, que con no sé qué, no sé cuánto. Y el tío seguía, seguía, seguía. Y... Esto me ha hecho gracia y me ha sorprendido lo de... No sé, estamos en una caja de ahorros y se oían más niños que... Que en un instituto. Pero bueno. Estas han sido las bromas de hoy. Espero que os haya gustado. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.